Sobreviví a guerras de piso Y me hizo perder la calma y ser tu timonel Reconstruiré palacio sin reír Y me esconderé donde no te pueda ver Porque quema Todavía quema Por todo lo que fuimos Sin llegar a ser Culpables o enemigos Abro mi balcón Que a noviembre le hace falta sol Si no lo paso contigo Sigo sin recuperar La mitad de lo que fui Antes de ti Y tú Que pasas por mi portal Y ya no miras Para atrás Cuando te vas Cuando te vas Remendaré Con un nuevo cordel Secuelas Que dejó tu vaivén Y no temeré A encontrarme A otro corazón delante Que late Que late Que late Por todo lo que fuimos Sin llegar a ser Sin llegar a ser culpables o enemigos Abro mi balcón Abro mi balcón Que a noviembre le hace falta sol Si no lo paso contigo Si no lo paso contigo Sigo sin recuperar La mitad de lo que fui Antes de ti Y tú Que pasas por mi portal Y ya no miras Para atrás Cuando te vas Cuando te vas Sigo sin recuperar La mitad de lo que fui Antes de ti Y tú Que pasas por mi portal Y ya no miras Para atrás Cuando te vas Cuando te vas Yo sigo Sin recuperarme Sin recuperar Sin recuperar